Chicos, estamos con Barry, pero no es cualquier Barry. Pueden ver que es Steve. Y si se preguntan quién es Steve, es el muñequito de Minecraft, chicos. Vean, aquí hay un zombie. Sí, este es un zombie. Bueno, es una cabecita de zombie. Y vean, ahí está Steve. Ahí está Steve. Bueno, no, creo que no es Steve porque tiene los ojos blancos. Creo que es, ¿cómo se llama? Herobine. 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 Algo así. La verdad no sé. Pero vean, tenemos muchas cositas de Minecraft, chicos. No sé si conozcan Minecraft, pero ese juego a mí me encanta. En verdad, Minecraft me encanta, me encanta, me encanta. Y me ha encantado desde hace como 10 años. Imagínense. Hasta antes de que algunos de ustedes nacieran. Me ha gustado. Pero vean qué genial, chicos. Podemos ver todos los materiales de Minecraft. En Minecraft es un juego para poder construir, si es que no lo conocen. Es para construir lo que tú quieras. En verdad, puedes hacer casas, puedes hacer hoteles, edificios, carreteras, barcos. Puedes hacer lo que quieras y nos dan muchas cositas, muchos materiales. ¿Nos dan lava? ¿Podemos poner lava? ¿Podemos poner tierra, piedra? ¿Esto qué es este? No sé qué. Se me fue el nombre de esto. De este material. Pero en verdad podemos hacer todo. Puertas automáticas y todo. Está genial Minecraft. A mí me encanta. Y miren, Grimmace está ahí. Hello, Grimmace. De seguro ha de costar como 400 Robux. A ver, Grimmace. ¿Cuánto cuestas, amigo? 400 Robux. ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! Siempre veo este número. No cuesta 400. Cuesta 149 Robux. No está tan caro. Miren, chicos. Ahí me está viendo. ¡No! Ya me vio. No puede ser. Pensé que no me había acercado lo suficientemente. No, me va a alcanzar, ¿eh? ¡Me va a alcanzar, me va a alcanzar! ¡Ah, chicos! No puedo creerlo, chicos. A ver, con permiso. Te voy a decir, Steve. Porque la verdad, tu nombre se me fue. Se me fue tu nombre. ¡Ah, miren! Ya no puede subir. Ya no puede subir. O sea, en Minecraft puedes... Literal, puedes crear la prisión de Barry. Puedes recrear la prisión de Barry usando Minecraft. Todo esto que ven ustedes se puede hacer en Minecraft. Y es lo que me gusta. Adiós, Barry. Adiós. Que te vaya bien. Que te vaya bien, Barry. ¿Eh? Me gusta tu conjunto. Me gusta tu atuendo. Está muy... Está muy bonito, Barry. No te preocupes. Me gusta, me gusta. ¡Ah! No puedo creerlo. El baño, chicos. El baño, chicos. ¡El baño! No puede ser. Esto es diamante. Vean, hay cristal. ¡Ah, Dios mío! Se ve genial. Se ve genial. Y vean, las tazas son de diamantes también. Bien. ¡Uh! Ok. De diamantes. Pero aún así, como que no le bajaron a la palanca, chicos. A ver, vamos a tener que cavar hasta abajo. Vámonos. Y miren, esa es la tierra de Minecraft también. ¡Ah! Vamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Vean! Un lugar lleno de lava y de diamante. Si nosotros picamos esta piedra, nos vamos a ganar muchos diamantes, chicos. Muchos, muchos diamantes. ¿Se imaginan tener muchos diamantes? ¡Ah, su! Estaría genial, la verdad. A ver. Creo que estas tablas no se caen, eh. Miren. Estas tablas no se caen. La verdad me agrada que no se caigan. ¿Por qué? Porque no quiero caerme. Vean, hay diamante aquí también. Y velas azules. Velas azules. ¿Qué será el fuego azul? ¿Diamante también? ¿Se imaginan? Una vela de diamante. ¡Ay! Otra cosa que no me acuerdo cómo se llama. Pero hay mucha lava aquí abajo. Y miren. ¡No! ¡Ah! Me quedé. Miren. Estoy en pose. Así de... Pensé que se iba a escuchar así como de... Que me estaba haciendo daño la lava. A ver, vamos a ir con cuidado porque... Miren. Este lugar sí que es de fuego, eh. Vean, hay mucho fuego aquí. Yo digo que si tocamos ese fuego nos va a hacer daño. Así que mejor no creo... No quiero tocarlo. Ojalá y no lo toquemos porque pues... Se imaginan. ¡Se imaginan! No, 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 no. No vamos a tocar el fuego. ¡Eh! ¡Eh! ¿Y ese sonido? No puede ser el barri. ¿Quién va a ser el barri? ¿El barri del calabozo? Ya sé. Tiene que ser un zombie. En verdad no sé, chicos, eh. Pero tiene que ser un zombie. Vamos, vamos. Yo digo que es un zombie. O un esqueleto. Un zombie o un esqueleto. Que es algo muy... O un creeper. Se llaman creepers. Uno verde. A ver. ¡Ah! No es ninguno de esos. Es Steve. Bueno, es el mismo. Herobine. Herobine. No sé cómo se llama. Hermione. La de Harry Potter. A ver, a ver, a ver. Te voy a decir Steve. Bueno, tú eres Steve. Ok, ya me vio. Ya me vio, ya me vio. Yo pensé que ibas a ser un... 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 Zombicito. A mí me daban mucho miedo los zombies. Bueno, no me daban miedo. Me estresaba que me estuvieran siguiendo. Adiós. 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 Gracias. Gracias, chicos. Y me dijeron salud. Les digo... Les digo que... Me ha pasado últimamente que cuando grabo estornudo. Qué extraño, ¿eh? Pero... Pero bueno. Gracias y me dijeron salud. A ver, mira. Ya se fue para allá, ¿verdad? El amigo. Hola, Grimmace. Hola. No me acuerdo cómo se llama él. Pero es de... Paw Patrol. Paw Patrol. ¿Ustedes ven Paw Patrol? Díganme en los comentarios, chicos. ¿Les gusta ver Paw Patrol? ¿O no les gusta Paw Patrol? ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! Al instante llegan... No me sé la canción, la verdad. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Miren, tenemos al Hombre Araña aquí. Y a... Sonic Amarillo. No sé quién es ese, la verdad. Ok, no podemos ir a la cafetería, ¿eh? Yo, en serio. El chef tiene que ser un zombie. Completamente un zombie. O... O... Un esqueletito. A ver, vamos a tomar... ¡Una bebida de diamante! ¡Uh! Me agrada. ¡I like it! ¡I like it! ¡Chuae! 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 A ver, a ver. ¡Una! ¡Listos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uh! ¡Nombre! Me pongo bien rápida después de tomar una bebida de diamante. Y miren, todo esto está hecho... ¡Oh! ¡Todo esto está hecho de diamante! ¡Vean todo eso, chicos! O sea, esto está hecho de diamante y si picamos esa piedra nos da diamantes. Y hay mucha lava abajo también, así que no hay que caernos, ¿ok? No hay que caernos. Pero vean, está todo hecho de diamantes. ¿Será que hay algo allá? La verdad, no creo. La verdad, no creo. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir a ver si hay algo más hecho de diamantes. A ver, ¿qué más podemos encontrar en Minecraft? Yo digo que vamos a encontrar un lugar de tierra. Sí, tiene que ser un lugar de tierra. A ver, hola, buenas tardes. ¡Hay cofres para guardar tus cositas! En Minecraft podemos guardar todo. O sea, en verdad, se guarda todo, todo, todo lo que encuentres. Arbolitos, semillas, comida, madera, todo, todo. Escaleras, todo lo que encuentres y hagas. Y hablando de escalera, vamos a agarrar esta escalerita para empezar a irnos y seguir viendo qué más hay en este obi. Porque la verdad, este obi creo que es mi favorito so far. Este mi obi es mi favorito hasta ahora, chicos, de Barry. Porque la verdad, a mí Minecraft es un juego que me encanta. Que me encanta. Así que, no sé si también, como les dije hace rato, no sé si ya lo conocían. Así que pueden decirme en los comentarios si sí ya lo conocen, chicos. A ver. ¿Hello? A ver, 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 compadre. Ven, amigo mío, que vamos a hablar. ¿Por qué veo nada más este metal aquí? ¿Dónde está mi tierra? Yo quería ver tierra de Minecraft. No metal, no metal. No metalcito. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir buscando. A ver qué más encontramos por acá. Y también quiero ver al chef, chicos. El chef. El chef tiene que ser un zombie. Yo digo que esta vez el chef va a ser un zombie. ¿Ok? O un esqueletito. O un creeper. Yo digo que es más probable que sea el zombie después o que sea el esqueletito. O hasta lo último que sea un creeper. Pero yo digo que tiene que ser un zombie. Vamos a ir, vamos a llegar con el, con el, con el chef. A ver qué es. Y el boss final debe de estar poderosísimo. Poderosísimo. A ver, con permiso, ¿eh? Con permiso. Con permiso. Que yo me voy a ir de este mundo. Voy a llegar a mi casita. ¡Miren, diamante! ¡Diamante! Yo quiero diamante. Más diamante. Me encanta ver este color azul. No puede ser que me caí. ¿Tan mala soy? Este, me encanta ver este color en Minecraft, chicos. Porque una vez que encuentras diamante, eres muy rico y puedes hacer todo. Y no te hacen daño los monstruos. Y puedes tener perritos también en Minecraft. Y puedes tener hadas que te siguen y te regalan cosas. ¡Ay! Está genial Minecraft. Ya me dieron ganas de jugar Minecraft, chicos. A ver, vamos a subir. Vamos a subir, tranquilitos. Hola. ¿Dónde está el chef? Yo quiero que me haga un pastel. ¡Oh, Dios mío! ¡Miren! Este es el tronco. Es tronco de árboles. Y es piedra. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Y por qué? ¡Ah! ¡Ya sé quién es! ¡Chicos! ¡Es un aldeano! ¡Es un aldeano de Minecraft! A ver, voy a esperar a que se vaya hacia la derechita. Porque yo, la verdad, como que... Como quiero... No quiero ir para allá, ¿eh? Pero, chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a... Rachel Jimena de Veracruz. A Raúl Emiliano. A Simoneta, que va a cumplir o cumplió años. Felicidades, Simoneta. Y Carlos, Samuel y Cintia. Muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. Así que, muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. ¡Corran! No, no. No vas a venir por mí. Sí, es un aldeano. Miren, aquí dice... Villager the chef. Villano. Villager villano. Aldeano el chef. Villager significa aldeano en inglés, chicos. Toma. Toma, aldeano. Toma, aldeano. No puedes contra mí. Regresa al mundo de Minecraft. Porque yo soy la más poderosísima aquí en Roblox. ¿Eh? Así que, ¡pum! Nos mandó a volar, chicos. Nos mandó a volar. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Ok. No importa, no importa. Somos buenos amigos, ya saben. No hay que ser irrespetuosos con las personas. Señor aldeano, luego nos vemos. A ver. Vamos a bajar por aquí. Y todo esto es de Minecraft, chicos. Todo esto es de Minecraft. Y caemos con estilo, chicos. Caemos con estilo. Más diamante. No puede ser, en verdad. A ver. Si él ha sido... El chef fue un aldeano de Minecraft. Entonces, ¿cuál va a ser el boss final? ¿Quién va a ser el poderosísimo con el que vamos a competir para poder salir de la prisión? Yo digo que... Yo digo que sería normal que fuera el mismo Steve. O bueno, ya saben. El que tenía los ojos blancos. Que ese es Herobrine. Herobrine. No sé cómo se llama. Que es la versión mala de Steve. Steve es el normalito. Steve es el normal de Minecraft. Pero Herobrine. Herobrine. No sé. Es la versión mala de Steve. Pero... Más diamante. No sé si vaya a ser él. O esta vez sí sea un zombi. Yo digo que esta vez tiene que ser un zombi sí o sí. ¿Verdad, amiga? Tu amiga, ¿verdad? Sí. Ay, parece que me oyó. Parece como si me hubiera oído. Si me hubiera escuchado. A ver, a ver. Ay, miren. También puedo salir por acá. Hello. Hello. Más diamante. Me gusta el diamante. Pero a ver. A ver. Vamos a ponernos listas para competir. A ver. Y tenemos que agarrar las tablas, chicos. Tenemos que agarrar las tablas. A ver. Vamos a agarrar una tableta por aquí. Con permiso. Para no caernos a la lava. Esta vez no son picos. Es lava. De igual manera, los dos son dolorosos. Así que tengan mucho cuidado. Tengan cuidado cuando haya cosas filosas o haya fuego. Porque eso nos hace daño. Vamos a agarrar la última tablita para hacerlo bien. Ok. A ver. Le ponemos aquí. Y pasamos para el último. Ok. Y vamos a ponerlo despacito. Despacito. Una, dos y ¡pam! Ahí está. Perfecto. Amiga. Amiga. Vámonos. Vámonos, amiga. No te tardes tanto. A ver, chicos. ¿Quién cree que sea? Yo digo... Por más que quiero que sea un zombie. Yo digo que va a ser... A ver, listos. Estoy nerviosa. Una, dos, tres. ¡Sí es él! A ver, aquí va a estar el nombre. ¿What? ¿Darepeace? ¿Cómo que Derpys? ¿Darepeace? ¿Cómo que...? Él no se llama Derpys. ¿Derpys? Derpys. No sé cómo se pronuncia eso, la verdad. Pero miren, y hasta está atorado el amigo, ¿eh? Oye, ¿pero qué te estoy lanzando? Ah, te estoy lanzando comida. Pensé que le estaba lanzando diamantes por un momento. Oye, amigo. Oye, déjame decirte algo. ¿Dónde está el zombie? Solo vi una cabecita de zombie, ¿eh? En mi celda había una cabecita de zombie. Miren, ni siquiera nos hace daño las bolitas de fuego. ¡Toma! ¡Toma! Que somos los más pros de Roblox. Todos nosotros somos los más pros de Roblox. Hasta tú que estás viendo este video, tú y yo somos los más pros, ¿verdad? Dime sí. ¡Sí! ¡Ah, claro que sí! ¡Claro que sí! A ver, ¡eh! ¡El plátano! ¡Salió volando mi plátano! Y mira, mi piña también. Y la manzana. A ver, lo siento. ¡Oh! ¿Nos puede mandar a volar? A ver. ¡Ah, no! Este no nos mandó a volar. Pero sí desapareció. Hizo pum. Y miren, en vez de ser un desierto, hay mucha agua. Ah, ¿será que vayamos a nadar hasta el mundo? ¿Hasta el mundo? ¿Hasta allá? ¿O vayamos a volver a encontrar este con nuestro querido amigo? ¿Eh? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a entrar al coche. ¡Rum, rum! ¡Ah! ¡Ahí vamos! ¡Disfruten el paseo, chicos! ¡Miren! ¡Hay mucha, mucha agua! ¿Qué le pasó al desierto? ¿Y esa bolita? Miren, adiós bolita. ¡Eh! ¿Y la bolita? ¿Y la bolita? ¡Dile! Esa es otra. ¿Qué le pasó a la bolita? Desapareció la bolita, ¿eh? ¿Será que podemos nadar? A ver. Voy a pasar. No, nada más. Paso así por encima. ¿Saben qué parece? No, sí parece el agua de Minecraft. Pero también parece el hielo de Minecraft. ¡Oh, Dios mío! Estoy corriendo en agua, chicos. Voy tan rápido. Voy más rápido que la velocidad de la luz. Que no me hundo. No me hundo y voy caminando sobre el agua. Me sorprende demasiado. Pero a ver. Yo digo que el helicóptero tiene que ser de diamante. Nos han dado muchos diamantes ahorita. El helicóptero tiene que ser de diamante. Vamos a ver. Y si no es de diamante, voy a llorar. ¡Eh, eh, no! ¡Me voy a caer! ¡Ah, mamá! ¡Mamá! ¡No! Sabía que me iba a caer. ¡Ah! ¡No puede ser! A ver, vamos. El helicóptero tiene que ser de diamante. De diamante. Por favor. De diamante. ¡No! ¡No! ¡Me han estafado! ¿Dónde está mi helicóptero de diamante? Vean todo esto. Hay mucha agua. Y en todo barrio. ¡Ah! Ya sé cómo vamos a ver todos los materiales de Minecraft. Ahorita que nos salgamos del mapa. Vamos a salirnos del mapa, chicos. Y miren, aquí está el pastito de Minecraft. ¡Hola, abuelita! ¡Hola, Mr. Funny Dummy! ¡Anitron! ¡Hola, Siren Cup! Y Papas Pizza. Chicos, ¿les gustaría que jugara estos hobbies? Díganmelo en los comentarios. ¡Sí, Andy! ¡Sí quiero que juegues los hobbies! ¿Qué vimos al final? Estos son los hobbies. Porque Papas Pizza, Siren Cup, Anitron. Todos ellos tienen un hobby especial. A ver, quiero venir para acá. A ver si de casualidad puedo ver a... A Barry. ¡No puedo ver a Barry! ¡No, Barry! Bueno, ¿cómo se llama? Herobrine. Herobrine. No sé cómo se llama. Después que termine de grabar el video, voy a leerlo y voy a decir... ¡Ah! Ese era su nombre. Pero se me fue. A ver, vamos a... ¡Uh! Tenemos mucha velocidad. A ver. ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Todo el mapa, chicos! ¡Todo el mapa! ¡Y vemos todo el diamante que hay aquí! ¿Y qué es eso de hasta allá? Oigan, se ve interesante, ¿eh? Se ve interesante. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir para allá porque no sé qué más me daban ahí. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un super salto! ¡Bum! ¡Súper saltote! ¡Y vean ese! ¿Pero qué es eso? ¿Ese es el sol? ¿En qué planeta estamos, chicos? La verdad, no sé ni en qué planeta estamos. Pero vean hasta dónde nos vinimos. Y ahí estábamos. No puede ser, chicos. Acabamos de salirnos no solo del mapa. Estamos en el mundo exterior. Y Barry no nos va a poder alcanzar. No voy a poder llegar hasta allá, chicos. No voy a poder llegar. ¡Me voy a caer! ¡No! Y, chicos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!